A la guarda de odio, puedes una pisa de crono, se espera paciente a que pisemos la trampa otra. A la guarda de odio, puedes una pisa de crono, se espera paciente a que pisemos la trampa otra. De tenerte en cada rato, de besarte en cada esquina, de robarte parte a parte la soledad, de amarrar como un patacón, tu cintura caminando. A la guarda de odio, puedes una pisa de crono, se espera paciente a que pisemos la trampa otra. A la guarda de odio, puedes una pisa de crono, se espera paciente a que pisemos la trampa otra. A la guarda de odio, puedes una pisa de crono, se espera paciente a que pisemos la trampa otra. A la guarda de odio, puedes una pisa de crono, se espera paciente a que pisemos la trampa otra. Tu cintura caminando, como los puntilitanos, como los puntilitanos.